¿Estás más de receptivo? Te extiendo la invitación en la compra de dos, el tercero es gratis y el envío también. Te voy a dejar el primer comentario el link y pones mi código de descuento Junkar Solano para que esta promoción se te pueda aplicar. Es un suplemento alimenticio rico en vitaminas y probióticos, algo esencial que recomiendan los doctores, bueno pues para reforzar nuestro sistema inmunológico. Yo te hago esta recomendación, te dejo la página también para que puedas leer al respecto. Pues bien, continuando con la información del día de hoy, te quiero platicar lo siguiente. Y es que en pleno programa en vivo, los chayoteros ya comienzan a asustarse y chayotera de Televisa intenta, bueno pues, desmarcarse, intenta hacer maromas luego de los señalamientos que hace Emilio Lozoya, pero no aguanta con la risa porque sabe que estaba mintiendo y avienta la carcajada en pleno programa en vivo. Bueno, se les cae y se les derrumba a los chayoteros. ¿Cuánto dinero recibieron de mordidas por el tema de las elecciones y la reforma energética? Aquí te lo voy a enseñar a continuación y exigimos que nos regrese nuestro dinero. Bueno, pues bien, arrancamos con la información, esto es lo que está pasando y dice así. Me voy a acomodar de este lado para que podamos observar las notas y dice lo siguiente. Ustedes recordarán este famoso video que bueno, pues comenzó a desatar toda la novela de Emilio Lozoya y los demás corruptos, ¿verdad? Bueno, pues ya todos conocemos este famoso video, claramente, bueno, pues ahí observamos a funcionarios, pacas de dinero, algo muy importante que cabe mencionar. Inclusive, bueno, pues este video lo señaló López Obrador en la mañanera. Aquí vamos a ver otro pedacito. Entonces aquí las maletas, ¿no? Ya todo eso nos quedó claro que se trata, bueno, pues de un acto de corrupción, mucho dinero de por medio. ¿A quién iba este dinero, no? ¿A dónde iba a parar? Bueno, pues a continuación déjame presentarte lo siguiente. Ya comenzaron los chayoteros a decir, fuiste tú, yo no fui, fué teté, pégale, pégale, que este dedito ha de ser. Y bueno, vean nada más lo que dijo Sergio Sarmiento. Digo, no, 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 qué risa. Denise Dreser no aguanta con la risa, o sea, ya no puede más la conciencia, porque es difícil mentir, ¿no? O sea, no cualquiera se puede aventar tantas maromas y a veces, bueno, pues el cuerpo traiciona y así se burló Denise Dreser porque, pues no, no aguanto la risa de la mentira que se estaban aventando en ese momento para salvarse el pellejo. Luego de la nota que se iba a conocer también, bueno, pues de Leigh Chanel, ¿no? Esta periodista que, bueno, Villegay le daba muy buenos regalos a cambio de, pues ya saben qué, ¿no? Vamos a escuchar el video y dice así. Lo que es aparentemente un caso de corrupción, aparentemente porque coincido con Luis, vemos a estos señores que están contando billetes, aparentemente recibiendo billetes, pero no conocemos todo el contexto. Están recibiendo billetes, no aparentemente, están recibiendo billetes, están recibiendo billetes y se lo están contando, pero no sabemos si era la nómina del Senado, no sabemos nada, de eso podrían haber sido miles de cosas, yo creo que es un acto de corrupción. Bueno, nadie está aburrido, digo, Sergio. No, bueno, necesitamos más elementos, vemos a unos señores que están contando billetes. ¿El Senado se paga el efectivo? O sea, vean nada más, ¿no? No, digo, yo creo que Sergio se herramienta de ser de los más embarrados de esta porquería que está saliendo. Y bueno, pues comienzan las tensiones. No se aguanta la risa, digo, también es una chayotera, no, 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 por la risa voy a decir que la señora esté muy, muy confiable. No, comienzan las presiones y con tal de salvarse el pellejo todo este grupo de bola de inútiles, perdonadme la expresión, porque eso es lo que son, muy periodistas, muy estudiados según, pero pues de qué te sirven tantos estudios si no tienes educación. Y la educación es no mentir y más en un trabajo, bueno, pues que yo considero tan noble, tan humano que es el periodismo, pero en fin. Entonces, pues Denise no se aguanta la risa y dice, no, pues me veo, y obviamente, ¿no? Ella yo creo que dentro dijo, pues me veo pedón, solapando las tonterías de Sergio Sarmiento, cuando todos sabemos que realmente no es cierto, ¿no? Entonces, pues, muy lamentable y la burla que le hace, ¿no? Aquí. La risa de Denise Merker no tiene precio a lo que dijo Sarmiento de que el dinero puede ser la nómina del Senado. ¿Cómo va a ser la nómina del Senado? ¿A poco se paga así la nómina a escondidas, ocultos, empacas, metiéndolas en mochilas? Luis y dices, caray, o sea, no hay que ser, de verdad, no, no hay que, no hay que ser tan, tan sucios, ¿no? Y aquí, aquí tenemos a otra de nuestras amigas de Twitter que dice lo siguiente. Tiene razón Sergio Sarmiento, quizás a los achichincles los mandaron con 8 millones a comprar las tortas para un convivio panista y nosotros de mal pensados, diciendo que era dinero de sobornos. ¿Crees que las tortas fueron de cochinita? Y, bueno, pues, aquí le echan la burla, ¿no? Y se vio pésimo, pésimo. Y, pues, sí, ya, Denise dice, pues, ya que me gano, siguiéndoles el cuento, prefiero mejor, bueno, pues, intentar rescatar un poco de dignidad que, pues, no creo que lo pueda lograr. Otro que también está que echa humo por la boca es nada más y nada menos que Ciro Gómez Leva, que en vivo la gente se le lanza y dice lo siguiente. No deberías estar frente a un noticiero, deberías estar en la cárcel. En redes se lanzan contra Ciro Gómez Leiva por defender al PRI y su corrupción. ¿Cómo es posible que a estas alturas del partido Ciro siga defendiendo al PRI? Entiendo claramente que, pues, ha habido sido muchísimo dinero el que el señor recibió para estar defendiéndolos a capa y espada. Que, ¿cómo creerle a un criminal como Emilio Lozoya? Pues, no era del PRI también, Emilio Lozoya. Ojo, yo no digo que Emilio Lozoya ya sea una blanca paloma. Y López Obrador lo mencionó el día de hoy en la mañanera. Los actos de señalamientos que hacen Emilio Lozoya se deben de investigar. Pero si ya empiezan a llorar antes de que les peguen como Ricardo Anaya, pues, hay que poner mucha atención, ¿no?, con todo lo que está pasando. Y aquí ya salió Sarmiento también a decir que, ah, no, mira, el Senado, cuando dices, por Dios, pues, ¿qué crees que somos? Y lo digo por lo siguiente. El día de ayer salió el mismo Ricardo Anaya a decir que era mentira, que no era cierto lo que había señalado Lozoya, que él, este, cuando fue a la reforma energética, se encontraba, había pedido un descanso, había pedido unos días de vacaciones, básicamente. Pero, pues, aquí le sacamos el video, ¿no? Dice Fernando Velauzarán que Ricardo Anaya estaba de licencia cuando aprobaron la reforma energética de Enrique Peñanito. Entonces, ¿quién es este? ¿El impostor? O que vamos a ver el video a continuación. No, 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 es que les digo que piensan que uno no sabe usar el internet, ¿o qué? Y les presenté un video en Juncal Solano donde el señor sale diciendo que le voy a topar, yo ni siquiera estaba, a mí ni siquiera me informaron de la reforma energética, no acabo de decir que está a favor, en fin. Yo soy Juncal Solano para El Charro Político, déjame en los comentarios qué opinas al respecto y, ojo, yo creo que dentro de estos ocho milloncitos de pesos que vimos en pantalla, pues algo le tocó al chayotero de Sarmiento, digo que para que esté defendiendo de esa forma y diciendo tonterías como que era la nómina del Senado. Yo soy Juncal Solano para El Charro Político, no te olvides compartir este video y nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.